¡Quédense aquí! ¡Apaleta! ¡Muéstrate, cobarde! ¡Aquí estoy! ¡Oh, sentimientos! No, no funcionará, Papaleta. En cuanto me sueltes, te acabaré con Sinata. ¡Oh, lo sé! Así que no te voy a soltar. ¿Qué? ¡No! ¡Acabarás con los dos, tonto! ¡Papaleta, no! Tranquilos, Mordecai y Rigri. Sé que están tristes, pero les prometo que es un final feliz. Deben cuidar uno del otro. Adiós. ¡Cielos! Todas esas reseñas de una estrella. Yo quisiera no haberlas dejado. Puedes intentar. Tú y yo unidos, hermano. Creo que se acabó. Si alguien me escucha, quisiera regresar como un delfín. Me gusta. También yo. No, espera. Como un águila. No, como un pterodáctilo. Con unas alas muy... ¡Señora! ¡As teñora! ¡ Mayor! ¡Sü presencia! ¡Sü presencia! Gracias.